Hace tiempo se lo dije, que no me importaba nada Y como una chancla vieja, así la dejé tirada Y aparte de su cariño, cuando solo me quedé Regresé a buscar sus besos, pero ya no la encontré Que voy buscando, la chancla que yo tire, pues estoy descalzo Y el suelo me queme el pie, que voy buscando La chancla que yo tire, pues estoy descalzo Y el suelo me queme el pie Me quedé con la esperanza, de tener amores nuevos Si los tuve no me acuerdo, porque me dejaron luego Hay un dicho popular, que de todo es conocido Nadie sabe el bien que tiene, hasta que lo ve perdido Que voy buscando, la chancla que yo tire, pues estoy descalzo Y el suelo me queme el pie Que voy buscando, la chancla que yo tire, pues estoy descalzo Y el suelo me queme el pie Si la miran, si la miran, otros senderos andando Díganle que yo la quiero, díganle que estoy llorando Y aparte de su cariño, cuando solo me quedé Regresé a buscar sus besos, pero ya no la encontré Que voy buscando, la chancla que yo tire, pues estoy descalzo Y el suelo me queme el pie Que voy buscando, la chancla que yo tire, pues estoy descalzo Y el suelo me queme el pie Que voy buscando, la chancla que yo tire, pues estoy descalzo Y el suelo me queme el pie Que voy buscando, la chancla que yo tire, pues estoy descalzo Y el suelo me queme el pie Y el suelo me queme el pie Y el suelo me queme el pie